Nos reencontramos mañana a la hora 19 por la 93.9 Nacional y Popular. La despedida, la última curva, el nene Mauro Maidana, la guitarra de Luis Pato Sánchez. Adelante. Lástima bandoneón, mi corazón, tu ronca maldición me leva. Tu lágrima de ron me lleva hasta el hondo bajo fondo donde el barro se subleva. Ya sé, no me digas, tenés razón, la vida es una herida absurda. Y es todo, todo tan fugaz, que es una curda, nada más mi confesión. Contame tu condena, decime tu fracaso, ¿no ves, no ves la pena que me he herido? Y háblame simplemente de aquel, de aquel amor ausente tras un retazo del olvido. Yo sé que me hago daño, yo sé que te lastimo, llorando mi serbón te vino. Pero es el viejo amor que tiembla a bandoneón y busca en un licor que aturda. La curda que al final termine la función corriéndole un telón al corazón. Un poco de cornisa y con razón gotea tu razón, golerdo. Marea tu licor y arregla la tropilla de la zurda al volcar la última curda. Cerrame el ventanal que quema el sol, su lento caracol de sueños. No ves que vengo de un país que está de olvido siempre gris, tras el alcohol. Y háblame simplemente de aquel, de aquel amor ausente tras un retazo del olvido. Yo sé que me hago daño, yo sé que te lastimo, llorando mi sermón te vino. Pero es el viejo amor que tiembla a bandoneón y busca en un licor que aturda. La curda que al final termine la función corriéndole un telón al corazón. Sí, desde la ciudad de Paraná, que alguna vez fue capital de la confederación. Provincia de Entre Ríos